La pandemia volada, somos la llamada armada corazonada Toc toc, abre la puerta, saca a tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 Toc toc, abre la puerta, saca a tu loco a pasear Abre la la, abre la 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 Abre la puerta Toc toc, abre la puerta, saca a tu loco a pasear Ah yeah, ladies and gentlemen, this is the 101 whistle Feel free to tune in, join in, include, exclude our male and female Please sing along Yeah, what's up? I don't wanna be with, but I don't wanna be without I just wanna be happy, I'm so tired of being blue That's why I'm singing the song Cause it got me going on You're going down You're going down, down, down See, I try to be good, and yeah, I try to do right At times I try to be cool, but in the back, in the pool That's why I'm singing the song Cause it got me going on You're going down, 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 down El crack del pub no te se hace rasa ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Macho, cómo se te estira la piel! Tomás, ven arriba, fins aquí, fins a la cámara Y parla, dígase alguna cosa ¡Venga Tomás! ¡Viva! ¡Aquí estoy! ¿Estaba sucio? Un poco Pero bueno, ya está ¡Bravo eh! ¡Bravo! ¡Qué huevos! ¡Venga, otra persona ahora! Ahora ha ensuciado, ya no vale lo mismo ¡Qué miedo! El casco está como flotando, ¿no? El casco está movido ¡Va a afectar su nombre! ¡Machicante! ¡Machicante! A ver, compañeros Collegas ¡Suscríbete al canal!